Paola Longoria, en donde en Todo Puede Pasar, nos va a dar su opinión sobre el deporte mexicano y las condiciones que vive el atleta mexicano. Vamos a escuchar a Paola Longoria aquí en Todo Puede Pasar. Ser la número uno, hay más presión en mantenerse que en llegar. Yo creo que fue difícil llegar, pero ha sido más difícil mantenerse. Yo creo que el nivel cada vez aumenta, no puedo bajar la guardia. El día que me relajé un poquito perdí el impito, fue hace menos de un año precisamente. Y bueno, pues ya me tocó vivir esa faceta. Sí, la presión de alguna manera se liberó. Volví a disfrutar mi deporte, volví de verdad a disfrutar esos momentos en los que me metí a la cancha y hacía selección de tiros, buscaba nuevas estrategias y eso había perdido. Había perdido como esa conexión con mi raqueta honestamente. Cuando perdí, vi y dije qué tengo que hacer, qué tengo que mejorar. Y ahorita la verdad es que con todo mi equipo de trabajo sigo trabajando con ellos. Son seis personas y bueno, somos un gran equipo y queremos ganar más también. Paola, ¿el deportista mexicano se desespera cuando no tiene el apoyo del gobierno, cuando inicia su carrera? Sí, claro, totalmente. Yo creo que, pues yo fui afortunada de tener una familia que le apostara a mi carrera. Que no fue nada fácil, me fui a vivir un año a Estados Unidos precisamente para que los gastos salieran mucho más económicos. Pero sí, yo creo que como persona siempre tienes un sueño como deportista de poder llegar, de poder triunfar. Tengo la fortuna de tener a esta familia y los patrocinadores y marcas que se han ido sumando a lo largo de mi carrera. Y de alguna manera es una motivación, pero también un compromiso con ellos.